Y como hueso con la buitrada compa Diego Rivas, puro pa' delante y cero miedo viejo Te andaba buscando, llegaste al extremo, quedé mal herido, tu ya me hacías muerto Las tres explosiones que tu me activaste, fueron muy poquitas, pues logré salvarme Te tengo presente y hoy quiero vengarme, prepara tus armas, voy a destrozarte No ocupo mis armas, tengo pantalones, la rabia en mi sangre tiene sus razones Lo que tú causaste no fue tan poquito, hoy estamos juntos, te tengo en cortito Saca tu pistola, solo ponle un tiro, y si tienes huevos, úsalos conmigo Eso de lo que hablas, lo tengo de sobra, mi mano no tiembla Si tienes pistola, si quieres jugarte la vida conmigo En lugar de uno, dejaré dos tiros, porque me robaste Tú no me pagaste, la mercada mía, esto tú pensaste Antes de que mueras, quiero que me aclares, porque arremangaste a mis familiares Que lacras saliste cuando te vendiste, falsas amistades, de eso me fijiste Te encontré en la calle, andabas de perro, enseñaste el cobre, fuiste traicionero